Luigi Mansion 2 es el típico juego que a Miyamoto se le mete en la cabeza y vuelve loco a todo el equipo para conseguirlo. Nintendo viene a regalarnos la secuela del famoso Luigi Mansion para Gamecube, en esta ocasión para Nintendo 3DS, en el que volvemos a ver al loco profesor Frésor, que se conoce que ahora es amigo de los fantasmas, pero el rey Boo, que no tiene una idea buena, destruye la luna oscura que es lo que mantiene afables a los fantasmas, fragmentando la luna en trozos que quedan repartidos por los diferentes lugares del valle sombrío. Así que Frésor nos termina por comer la cabeza y nos obliga en cierta manera a buscarlos y restaurar la paz en el valle. Un argumento en la línea del juego de Nintendo, fácil, sencillo y para toda la familia, no obstante difiere muchísimo de su antecesor en Gamecube, por lo que a mi respecta creo que a mejor. Ya no estamos anclados en esa vieja mansión, sino que ahora recorremos nada menos que 5 casas, con un estilo personalizado en cada una de ellas, un diseño único en cada una de ellas y misiones un poco repetitivas en cada una de las casas. Pero Luigi Mansion 2 trae más mejoras, además de las anteriormente nombradas, como por ejemplo la succión a Entes 5000, que nos facilita la succión de Entes. Sobre todo los que son más gordos, rellenando la barra de energía. O también la posibilidad de aturdir fantasmas con flashazos, revelando contenido invisible o expulsando aire. El 19 de octubre sale en 3DS Luigi Mansion 1 de Gamecube, remasterizado supuestamente para 3DS aunque yo creo que se ve mejor en Gamecube. Por lo tanto si quieres un juego único, con una jugabilidad identificada como propia, que no sea muy largo y que sobre todo sea divertido y muy rejugable, Luigi Mansion es una nueva franquicia que por favor, debéis probar.